me llamo renata soy periodista de datos en brasil y hoy día trabajo con estadística en una empresa que no tiene nada que ver con periodismo de datos pero sigo actuando en proyectos individuales como freelance en periodismo y hoy voy a hablar un poco de este proyecto en el que hice parte un par de años de infamazonia que se llamaba en portugués engolindo fumasa y que se traduce en español como tragando humo bueno un contexto muy rápido de la estación de la que estamos hablando se sabe que el fuego es parte del ciclo de deforestación de la amazonia o sea la gente usa el fuego para crear incendios para limpiar el terreno para otras actividades como agricultura y en esa región de la amazonia los meses de agosto a octubre son los que más registran incendios porque son los meses que son más secos en esa época y aunque esos incendios muchas veces en otras regiones puedan pasar de forma espontánea no es el caso en la amazonia que menos del un por cien de los incendios son fenómenos naturales o sea la gran mayoría de esos incendios es causada por la acción del hombre y para que tengamos una idea de lo grave que es entre 2012 y el 2022 se han quemado 62 millones de hectáreas que es una superficie mayor que la de Francia e Irlanda y claro en ese número está considerado que una misma área puede quemar más de una vez aún así no deja de sorprender bueno entonces en el 2020-2021 pensamos que cómo afectó esto a la pandemia de COVID-19 porque sabemos que de hecho el COVID es una enfermedad respiratoria y más de 15 millones de personas son expuestas a los efectos del humo de las quemadas en la amazonia entonces queríamos entender cómo eso afectó a la pandemia cómo eso agravó la situación de las personas que vivían allí entonces en el 2021 Info Amazonia empezó a investigar el tema en este proyecto en Golindo Fumasa y descubrimos que en esa época hubo un ciclo de uno de los más graves ciclos de incendios en la Amazonia y que los habitantes de esa región también estuvieron más expuestos a riesgo que el COVID se agravara entonces empezamos a investigar y a buscar datos y preguntarnos cómo podríamos evaluar el efecto de los incendios en la pandemia o sea, qué significa el agravamiento de la enfermedad, cómo podemos medir eso y qué datos podemos usar para medir la contaminación en sí cómo cuantificar el efecto de los incendios, cómo vemos cómo está afectando en la pandemia y desde luego vimos que necesitaríamos de un equipo multidisciplinar porque y contamos con la colaboración de investigadores académicos, de universidades e instituciones y ese apoyo fue fundamental para llevar a cabo el proyecto de forma correcta porque claro, yo particularmente ya había analizado datos de salud pero fue la primera vez que actué, que trabajé con datos de contaminación entonces necesitamos a alguien que tuviese más familiaridad con esos datos para poder llevar a cabo el proyecto mejor aquí puse solo esa foto porque era una de las millones de reuniones que hicimos durante la pandemia el proyecto llevó como unos cinco o seis meses desde la planificación hasta que se publicasen los primeros reportajes y bueno, ahí estamos analizando los datos de COVID en realidad en cada uno de los estados en los que estamos analizando los datos de COVID pero, a ver, que teníamos una… claro, había periodistas que estaban encargados de entrevistar a la gente de escribir los textos, pero también estaban científicos de FIO Cruz, de Fundación Oswaldo Cruz y también de las universidades federales de Acre y había también un geógrafo que era profesor de la universidad en Argentina que fue muy importante para que pudiéramos acceder a los datos de contaminación y bueno, la primera semana que empezamos con este proyecto tuvimos un gran choque que fue la falta de datos por parte del gobierno que el gobierno brasileño dejó de publicar los datos procesados en el 2020 y nosotros teníamos datos solo hasta el 2019 entonces, como queríamos entender cómo eso había perjudicado a la COVID-19 tendríamos que tener datos de 2020, claro y buscamos informaciones entonces en imágenes de satélites usamos imágenes del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas y eso es lo que digo, que el trabajo del geógrafo fue muy importante en esa fase porque él tenía un mayor entendimiento de esos datos nosotros podíamos descargarlos, pero venía un formato que nunca habíamos trabajado no sabíamos ni siquiera cómo extraer los datos que necesitábamos y esa fue la parte que más tardó, digamos así porque no sabíamos muy bien qué datos usar o sea, testamos varios datos de satélites, varias imágenes, varias medidas y al final nos quedamos con esto y elegimos analizar el material particular o fino que tiene como, bueno, se dice PM 2.5 porque tiene 2.5 micrómetros de tamaño y son partículas muy pequeñas que pueden recorrer kilómetros a través del viento y las inhalamos y pueden acceder a la corriente sanguínea por los pulmones como referencia para que tengan un hilo del pelo tiene como 50 o 70 micrómetros o sea, eso es mucho más pequeño que un pelo creo que acaba un poquito oscuro pero, bueno, nosotros teníamos las imágenes de satélites conseguimos sacar las informaciones de material particular o la concentración de contaminación que íbamos a usar pero teníamos dudas si de verdad podríamos usar esos datos por suerte, la Universidad Federal del Acre el laboratorio LabGama tenía sensores de monitoramiento en tierra o sea, para asegurarnos que las informaciones que teníamos obtenido vía satélite pudimos validarlos con esos sensores en las regiones en que había sensores y no se ve muy bien la verdad pero en rojo son las imágenes de satélites es el nivel de concentración de contaminación según las imágenes de satélites y en amarillo o naranja son los datos de concentración según los sensores que tenía la Universidad Federal del Acre entonces vimos que a lo largo de los meses aunque hubiese un poco una alteración pero no era demasiado importante como para invalidar nuestro estudio entonces a partir de eso seguimos con las imágenes de satélites como nuestro frente de datos Esto fue uno de los primeros gráficos que hicimos que mostraba la elevada concentración de contaminación de julio a octubre como veis dije que desde agosto a noviembre agosto a octubre más o menos es la temporada de seca en la Amazonia y ahí en este gráfico cada línea es un municipio y muestra la concentración de PM2.5 en el aire Esta línea roja que no se ve muy bien pero que está más o menos bueno, más o menos aquí en el 25 es el límite que la Organización Mundial de la Salud establece como el máximo de concentración diaria media y se ve que hay valores ahí en septiembre que están como cinco veces más alto que el límite y de hecho en esos meses vamos a ver en otra imagen después que que no sólo las concentraciones son muy altas como sigue siendo altas durante todo el mes o sea durante todo el mes con más de 25 microgramas por metro cúbico de material particular fino y también usamos los datos de COVID-19 bueno, no de COVID-19 pero de síndrome respiratorio agudo para entender qué significaba el agravemento de COVID-19 o sea podríamos hablar de muertes de duración de hospitalización pero al final elegimos usar los datos de ingresos hospitalarios porque eran datos que eran más confiables porque en medio del caso de la pandemia muchas veces no teníamos datos de fecha de ingreso fecha de ingreso o bueno fecha de ingreso sí pero fecha de alta por ejemplo era un dato que casi no teníamos entonces consideramos que el ingreso hospitalario ya era suficiente para considerar que había que se había agravado bueno voy a pasar muy rápido por el análisis porque se condujo mucho por el tratamiento de los datos y del modelo estadístico que fue mi parte para entender el efecto de la contaminación y también hicimos consultas con investigadores que estudian tanto los incendios como el síndrome respiratorio agudo porque había nuances que claro nosotros que no teníamos una formación en el área ignorábamos y al final claro había periodistas que hicieron entrevistas con la población las ciudades que habían sido más afectadas y que el análisis había indicado como las más vulnerables claro aparte de la contaminación usamos precipitación focos de incendios número de residentes y casos de COVID para entender agregarlo al modelo y ese resultado va a pasar muy rápido que no solo la contaminación tenía impacto negativo en la salud pero también la consistencia o sea el aumento de un día al mes con la concentración por encima del límite de la OMS implicaba un aumento de 2% en el total de ingresos hospitalarios aquí voy a dejar el enlace después para la presentación para poder verlo con más calma pero esos son algunos municipios de la región de la Amazonia Legal que enseñaban cómo había aumentado las cantidades de ingresos hospitalarios y casos de COVID y por último también hicimos un modelo bueno un agrupamiento por similitud para entender el perfil de las ciudades que eran más vulnerables y por fin esta es una serie de reportajes que hicimos a partir de este estudio y bueno el reconocimiento internacional de verdad para mí reafirmó la importancia de este tema y eso ese proyecto solo fue posible con los grants que nos han concedido Big Local News y John S. Knight Journalism Fellowship y Juliana Mori no puedo dejar de comentar coordenando el proyecto por parte de InfoAmazonia estos son los enlaces tiene todo el código en el GitHub y también ahí está el enlace para la página principal del proyecto ya está luego de eso continuaron aplicando el modelo en los años subsiguientes para ver qué más pasaba o qué pasó o con otras enfermedades respiratorias o algo de eso están los planes bueno están los planes desde hace un par de años y claro no es nuestro trabajo principal las que estamos con ese proyecto de actualizar los datos y actualizar el modelo para publicar un artículo científico somos yo y la investigadora de de Fiocruz pero claro no es un proyecto que es que tiene se dice o sea tiene solo nuestro interés y nada más no es no tiene funding de la universidad ni nada entonces claro está en los planes pero llevamos ya meses como que aplazándolo preguntar qué medidas tomó el gobierno después de conocer toda esta información si hubo alguna aplicación o qué hizo el gobierno el gobierno federal poco la verdad a la época pero tuvimos algunas representaciones por parte de diputados del acre por ejemplo entonces eso fue una cosa que tuvo impacto se amplió la red de censuramiento que tenía en la universidad de Acre ahora tienen por lo menos uno un sensor en cada uno de los estados de la Amazonia legal yo tengo curiosidad de qué tipo de agricultura Brasil aquí en México se practica la agricultura intensiva en alguna época se dio apoyos a ciertos cultivos entonces la gente empezó a quemar a sembrar más esos cultivos porque había apoyo económico no sé si haya ocurrido algo parecido en Brasil esos incendios son principalmente para el cultivo de soja y de ganado o sea que de hecho son cultivos intensivos muchas veces en territorios que son protegidos y Información tiene muchos otros reportajes y proyectos que trata de deforestación y del cultivo porque hemos visto recientemente por ejemplo que muchos de esos cultivos son en territorios indígenas que están protegidos en teoría pero claro la legislación es un poco turbia como no hay hay ciertas ciertas personas dentro de las comunidades que también claro por la falta de apoyo financiero tienen el incentivo de quemar sus propias tierras entonces es un asunto muy delicado pero que nos afecta a todos voy a dejar voy a dejar mi contacto si quieren en SQR Code y voy a subir la presentación en mi página web que está en SQR Code así que después quieren ver sugiero que vean el proyecto porque de verdad es muy bonito el equipo que hizo la parte del diseño es genial o sea los mapas están lo poco que enseñé aquí no hace vamos que es muy poco no solo los reportajes pero toda la parte gráfica muchas gracias si no solo no solo no solo Gracias.